¿Qué pasa, Toro? Me voy. Este es el último trabajo que hago. Es que no te he tratado bien. Tú me has tratado mejor que nadie. ¿Qué pasa que ha dejado de gustarte el dinero? Ah, no, maripón. Ha dejado de gustarte el dinero sucio. ¿Qué pasa, Toro? Dentro de dos meses estoy fuera. López me está robando. ¿Qué queréis? El dinero de los japoneses. ¿Qué vais a hacer con eso? Cortar un bonsai. Un bonsai. ¡Te lo consigo, te lo consigo! Te dije en la cárcel que no quería volver a verte y te presentas en mi casa. Se han llevado a la niña. La deuda es suya. Ya, pero él es mi hermano. España es así. Un país de malos hermanos. ¿La niña o él? ¿Qué hayas hecho, Toro? ¡Caño! 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 ¡Caño!